Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con gusto. Pues sí, aquí sigue la zona totalmente acordonada y te puedo decir que ahorita la estructura está en estudio, bien lo decías al inicio de tu reporte, está en estudio para saber si está todavía, tiene pie todavía esta estructura o no, porque el resto ha sido totalmente devastado. Un dato curioso que te puedo dar es que justamente esta bóveda eran 100 metros de pura madera, madera que data de hace más de 600 años, entonces para que sea un poco ideal la gente de la tragedia que se está viviendo aquí en Francia con la destrucción y el incendio que se vivió en Notre Dame. Claro, material altamente combustible, ¿no? Una madera que a través de seis siglos pudo atravesar diversas historias pero que ayer no pudo con el fuego. ¿Cómo fue su experiencia personal? ¿Dónde se encontraba usted durante el siniestro, amigo? Yo me bajé, la gente que no conoce París, bueno, me bajé en una estación de tren que se llama Gare de Lyon que está a tres puentes de la Catedral de Notre Dame, imaginando que había un gran perímetro de seguridad pero bueno, los puentes estaban abiertos finalmente y a lo lejos y sobre todo en un atardecer. Fue impresionante ver totalmente en llamas y bueno, con la oscuridad que llegas todo rojo, la catedral totalmente en llamas porque es la parte de atrás, no es la fachada principal que todo el mundo conoce, sino es la parte de atrás la que estaba totalmente en fuego y bueno, ver todo el público, toda la gente sobre los bordes del río Sena y en los puentes para, pues observando esa tragedia, era verdaderamente impresionante, miles y miles de personas para observar ese momento trágico. Sí, que en la noche se sumaron con rezos y con canciones y con aclamaciones para la labor de los bomberos. Claro, sí, 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 a lo largo de todo el día la gente se acercaba y mientras el perímetro se iba haciendo más chiquito, la gente se quedaba hasta altas horas de la noche y me quedé hasta las dos de la mañana para hacer diversos reportes, pero también podíamos ver a la gente que rezaba, que hacían cantos y bueno, se quedaban para observar porque las llamas siguieron toda, toda la noche y la gente quería saber, bueno, si realmente, porque en ese momento no se sabía, si en esa cierta, si la estructura iba a resistir o no tantas horas bajo el fuego. ¿Qué es lo que se observaba con el correr de las horas? ¿Que el fuego iba cediendo, que iba menguando? De repente iban cayendo, había pedazos que iban cayendo, pedazos de quecho que aún quedaban, que estaban bajo fuego, pero bueno, estaban todavía levantados y se derrumbaban y todo el mundo creía o parecía que el fuego se reavivaba, pero bueno, eran nada más, eran derrumbes que se iban desarrollando y bueno, la gente iba viendo expectante y bueno, como bien lo dices, todo el mundo aplaudiendo a los bomberos. Bueno, hoy ya esa escenografía no se observa. No, no, ya, pero bueno, hay muchísimos, muchísimos bomberos, pero también hay mucha prensa y muchísima gente que está en las inmediaciones de Notre Dame y los bomberos haciendo un recuento, un balance de lo que pueda suceder próximamente, porque todavía no se puede ingresar al interior para ver, así es cierto, cuál ha sido el daño que es real que se ha pasado en la catedral. Miguel, le agradecemos por el servicio, en otra ocasión la continuamos, muchas gracias. Claro que sí, buenos días.